Hola, bienvenidos sean a su canal Psicomaster, acompáñenme hoy en la siguiente noticia. Las personas que activas en estos momentos no tienen las necesidades económicas que las mismas personas de que ya no aportan hace tres meses. Entonces, en realidad, esa no es la realidad. Pareciera que el ejecutivo vive en una burbuja y no ve la necesidad real de la población, porque limitar el retiro de cuatro y tres solo a trabajadores que no cuenten con aportes con más de tres meses consecutivos, yo considero que no es real, que solamente esa población es la que sufre, porque si bien es cierto el resto de personas que tienen trabajo, la coyuntura y la realidad es que antes tanto mamá y papá trabajaban para poder cumplir con las obligaciones del hogar. Y muchos de los que en estos momentos están trabajando se han visto reducidos su sueldo y por ende necesitan ese dinero, necesitan ese dinero para poder cumplir con sus obligaciones del hogar. Y más o menos si tienen algún pariente cercano de la familia que está atravesando por el COVID. Y miren, en la mañana hemos estado viendo noticias de que personas hasta están hipotecando su casa para poder salvar vías de sus padres. Entonces, en realidad se ve una necesidad totalmente. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo dentro de la Comisión de Economía es de que vamos a convocar para esta semana a una sesión extraordinaria para poder evaluar, porque tenemos también que ser responsables y obviamente cumplidores de los procedimientos, que es que hay que evaluar punto por punto de las observaciones presentadas por el Ejecutivo y veremos la respuesta que tenga el colegiado de la Comisión. Una de las observaciones del Ejecutivo precisamente es esta posibilidad que lo señala la autora de este retiro de estar 100% para aquellas personas que tienen más de 40 años y que no han aportado en los últimos cinco años. ¿Por qué cree usted que el gobierno decidió observar esta parte de esta autora de ley? Y en todo caso, ¿cuál sería la decisión que tomaría la Comisión de Economía respecto a este punto? Sí, el Ejecutivo lo que dice es que afecta de manera desproporcional la intangibilidad de los fondos de pensiones para ese grupo de personas. Pero, Rumi, hay que tener criterio para ello. Mira, son personas que tienen 40 años de edad y que no han aportado cinco años. ¿Qué quiere decir? Que son personas en su mayoría microempresarios y que son trabajadores independientes en su mayoría. ¿Por qué? Porque no haber registrado por cinco años aportes al EPP, obviamente no va a ser una persona de que no quiere trabajar cinco años, sino que ya vio otra salida económica propia de su familia. Entonces, muchos de ellos son microempresarios y muchos de ellos son trabajadores independientes. Entonces, yo consideramos que es más importante que ese dinero le sirva a ese microempresario, a ese emprendedor, para que pueda, pues, nutrir a su empresa. Y yo creo que en estos momentos es una necesidad de que estos aportes sí se devuelvan al 100% a este sector. ¿Por qué? Porque realmente vemos que no aportar por más de cinco años es una persona que difícilmente va a entrar nuevamente a planilla. Y ese dinero más le sirve ahora que le va a servir en un futuro.